¿Cuánto es 5 al cuadrado? Aquí se ha repito 5. ¿Cuánto? 5 al cuadrado, que es 5 por 5. ¿Cuánto es 5 por 5? A ver, vamos a ver. Por acá creo que me están siguiendo por el chat. Muy bien, André. ¿Cuánto es? Vamos a ver por acá por el chat. Muy bien, Yadair. 25, correcto. 5 al cuadrado es 5 por 5 y eso me da 25. Segundo, el 25 que está sumando lo voy a pasar a restar. Eso me da como resultado 144. 144, ¿sí? Eso me da como resultado. A ver, 169 menos 25 me da 144. Ya está, ya tenemos justamente eso. Listo, muy bien, vamos a preguntar. Ahora, ese cuadrado pasa como raíz cuadrada. Ese cuadrado que está ahí pasa como raíz cuadrada. Finalmente, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Raíz cuadrada de 144. Raíz cuadrada de 144 es igual al cateto adyacente. Y le vamos a preguntar a su compañero Francisco. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? ¿Francisco? 12, profesor. Correcto, muy bien. 12 vendría a ser justamente nuestro cateto adyacente. Ya lo hemos encontrado. 12 vendría a ser el cateto adyacente que estamos buscando. Listo. Y ahora recién voy a pasar a la pregunta, ¿no? Me están diciendo tangente del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa. Vamos a ver. Tangente del ángulo alfa. Busquemos por acá. Tangente del ángulo alfa. ¿A cuánto es igual? Tangente es igual. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya está. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Muy bien. Vamos a preguntar. A ver. David. ¿Cuánto es el cateto opuesto? ¿Cuánto mide? David. A ver, vamos a ver. Muy bien. Ya su compañero Jean-Pierre está ahí. Acá me dijo. El cateto opuesto vale 5. El cateto opuesto vale 5. Vamos a escribirlo. Vale 5. Y el cateto adyacente que lo hemos calculado vale 12. Finalmente, esa sería mi respuesta, ¿no? 5 doceavos. Ese sería justamente mi cateto. Bueno, mi tangente, ¿no? La tangente que estábamos buscando vendría a ser eso. Justamente lo tangente que estábamos buscando es eso, ¿no? 5 doceavos. Correcto. ¿Ya está? ¿Está? Sí. Muy bien. Entonces, esa sería la forma de calcular. Primero lo que hicimos, el teorema de Pitágoras. Después de eso que hicimos, calculamos con el teorema de Pitágoras el cateto adyacente. Me están pidiendo tangente. Tangente es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? El opuesto vale 5. El adyacente vale 12. Ya está. 5 doceavos. Ya tenemos justamente la respuesta a nuestro primer ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Listo. Vamos a continuar entonces. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Acá es la misma forma, ¿no? Es lo mismo. Ahí es lo mismo. Vamos a hacer. Vamos a copiar lo mismo. Ojo, pero no vamos a hacer. Copy paste de Rapid. Vamos a ver. Ya está. Muy bien. Listo. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Yo no sé ahora qué me piden ayer. Vamos a ver. Y hacemos lo mismo, ¿no? Siempre vamos a tener el CO, el CA y el H listos para poder ver qué se va a calcular. Vamos a ver. Aquí arriba. Tangente. ¿A qué es igual a tangente? Aquí está. Aquí está. ¿A qué es igual a tangente? CO sobre CA. ¿Cuánto vale el CO? Es el de arriba. Vale 8. Muy bien. Vamos a escribirlo. El CO vale 8. El CA, que es el que está abajo, miren, vale 15. Me están pidiendo allá justamente H. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a calcular H. Usamos otra vez el término de Pitágoras. En este caso lo que voy a calcular es H. ¿No? H. ¿Y a cuánto vale el CO? CO vale 8. Vamos a escribir. 8 al cuadrado. Y el otro, ¿cuánto vale el CA? El CA vale 15. Solamente estamos reemplazando y estamos usando el término de Pitágoras. Ahora sí, vamos a seguir preguntando. A ver. Sebastián. ¿Sí? ¿A cuánto es igual? Dime. 8 al cuadrado. 8 por 8. ¿Cuánto es? 64. Correcto. Muy bien. 64. Vamos a colocar H y ya está. Muy bien, 64. Correcto. Lo que su compañero dijo, 64 más 15 al cuadrado. Jean-Pierre, ¿cuánto es 15 al cuadrado? Muy bien, David, respondiendo. Muy bien, su compañero por acá. Muy bien, David. 225. Muy bien. Ahora, la suma de todo ese monstruo, ¿a qué es igual? Ajá. Sumado todo. Yo voy a hacer la suma. Ya, yo voy a hacer la suma. La suma de todo eso, ¿a cuánto es igual? La suma de todo eso es igual a ¿cuánto? 289. Si tú lo sumas, te va a salir 289. Ahora vamos a hallar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de ese número, ¿no? H es igual a ¿cuánto? Ya, raíz cuadrada de 289. Por acá creo que me están queriendo decir la respuesta. Voy a ver ahorita el chat. Listo. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 289. Ya está. ¿Quién me dice cuánto es la raíz cuadrada de 289? ¿Quién me dice? ¿17? Correcto. Muy bien, Jimena. 17. Y al calcular, y al sacar la raíz cuadrada, tenemos que es 17. Ya tenemos todo. Tenemos CO que vale 8. Tenemos el H que es 17. Y el CA que vale 15. Vamos a la pregunta, ¿no? A la pregunta que está ahí. Me están pidiendo todo eso, ¿no? Para eso, yo lo que voy a hacer es ponerlo en otro diapositivo para que se pueda entender. Me están pidiendo esto de acá. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Vamos a ver qué me queda. Ya está. Eso es lo que me piden. Entonces, M. La vamos a poner acá otra vez. Ya está. Coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa. ¿Quién me puede decir a qué es igual el coseno? ¿Cómo se define el coseno? Sea sobre H. Correcto. Sea sobre H. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya está. Esto de aquí tiene que conocerlo. Ya en las clases pasadas hemos visto bastante de eso. Entonces, es cuestión de que ustedes lo practiquen. Sea sobre H. Listo. Ahora, vamos a reemplazar los valores. Vamos a reemplazar los valores, ¿sí? Vamos a reemplazar. Vamos a ponerlo por acá. Ya está. Muy bien. Vamos a ir al problema. Entonces, sea cuánto vale. Sea vale 15. Y cuánto vale H? 17. Vamos a reemplazarlo. Sea vale 15. Y H vale 17. Muy bien. Mira lo que podemos hacer. 17 multiplicando, 17 dividiendo. ¿Qué puedo hacer con esos 2? Los elimino. ¿Qué me va a quedar? Me queda M es igual a cuánto? 17 se va. ¿Sí? 17 se va. Y te queda solamente 15. 15. 15. 15 menos 3. Muy bien. Finalmente. ¿Cuánto vale eso? 15 menos 3. ¿Cuánto es? 12. Mira lo que hice. Reemplazé el católogo y el acente que vale 15. La hipotenusa que vale 17. Se van los 2. 17 con 17 se van. Me queda 15. 15 menos 3. ¿Cuánto me da como resultado? 15 menos 3 me da como resultado 12. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio. Entonces, muchachos. Lo que ustedes tienen que hacer es, primero, siempre hacer pitágoras para encontrar los 3 lados. Y con los 3 lados puedes calcular lo que quieras. Pero tienes que conocer las 6 razones trigonométricas. En la clase pasada hicimos el método coca, coca, helada, 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 caco, caco. Que era para poder encontrar las 6. ¿Sí? Eso hicimos en la clase pasada. Esas cosas tienen que tenerlas presentes. Los que van aquí de secundaria, con especial razón, tienen que conocerlo. Y a él le mandaba la diapositiva, practíquenlo, observenlo, vuelvanlo a hacer ustedes. Y van a aprenderlo. Y esa es justamente la aplicación de eso, ¿no? Encuentra los 3 valores y pregúntale lo que te pregunte, tú lo vas a reemplazar, ¿no? C A vale 15, H vale 17, C B a 17, se van los 17, se quedas con 15 menos 3. 15 menos 3 me da 12. Así es como tú puedes resolver ese tipo de ejercicios. Sí, muchachos, así es como tienen que resolver. ¿Hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? Pregunten, por favor, antes de continuar. Pregunten. Pregunten, por favor, antes de continuar. Listo. No hay pregunta, por lo que veo, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Secante de alfa es igual a 41. Muy bien. ¿Qué es la secante? A ver, ¿cómo se define la secante? ¿Cómo se define la secante? Una vez están repasando, y tienen que repasarlo. ¿A qué es igual a secante? Que hemos visto clases pasadas. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿La hipotenusa cuánto es? La hipotenusa es 41. Y el cateto adyacente es 9. Ya está. Entonces, tenemos que hacer nuestro teorema de Pitágoras. ¿Sí? Nuestro teorema de Pitágoras. Ya está. Vamos a reemplazar todos los valores que van a participar aquí. ¿Listo? Muy bien. Vamos a colocarle todas sus razones. Para que el ejercicio nos salga chévere. Bien. Listo. Después de eso vas a tener... Gracias. 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 vamos a sacarle toda esa cosita para que hagamos el esquema y nos salga el ejercicio de una vez y para siempre ya está listo, muy bien, acá está vamos a esperar entonces, después de conocer que la hipotenusa es 41 porque la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente la hipotenusa es 41 y el cateto adyacente es 9 me falta el cateto opuesto eso es lo que tengo que hacer ya está entonces, usando el teorema de Pitágoras dice, hipotenusa cuadrada es igual cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado listo ¿cuánto vale la hipotenusa? 41 ahí está 41 y el cateto adyacente vale 9 muy bien a ver vamos a preguntar vamos a preguntar a ver Jimena, ¿cuánto es 41 al cuadrado? ¿cuánto es 41 al cuadrado? ¿cuánto es 41 al cuadrado? ¿verdad? eh, 1681 perfecto 1681 muy bien Francisco 1681 luego a ver Oscar ¿cuánto es 9 al cuadrado? ¿cuánto es 9 al cuadrado? Oscar 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 muy bien Francisco por ahí Oscar ¿cuánto es 9 al cuadrado? muy bien por acaso compañero Francisco me dijo que la respuesta es 81 correcto es 81 el 81 que está con más pasa con menos 1681 1681 menos 81 me da 1600 ¿listo? ahora le saco raíz cuadrada a 1600 a ver Sebastián ¿a cuánto es igual raíz cuadrada de 1600? ¿sebastián? sí ¿a cuánto es igual raíz cuadrada de 1600? 3.600 raíz cuadrada de 1600 muy bien David muy bien Jimena muy bien su compañero Francisco ¿cuánto es la raíz cuadrada? ¿cuánto es la raíz cuadrada? 3.600 3.600 3.600 de 1.600 1.600 ¿cuánto? 3.200 no la raíz cuadrada sácale raíz cuadrada a 1.600 ¿cuánto es? 3.600 miembros miembros acá me están colocando las respuestas correcto es muy bien la raíz cuadrada de 1.600 es 40 ¿por qué? 40 por 40 te da 1.600 listo con eso ya tenemos esa información dada prácticamente ¿no? listo nueva diapositiva y ahora vamos a ver lo que me piden ya conociendo los tres valores yo digo pregúntelo que te pregunten lo demás es operativo o sea ya no hay más que hacerle ¿no? no tienen que hacerle mucha cosa entonces en este caso ya está vamos a hallar eso lo que me están pidiendo 80 por cotangente del ángulo alfa por más 7 ¿no? vamos a ver ¿pero qué es igual a cotangente? a ver ¿quién me dice a qué es igual a cotangente? CO sobre H no cotangente ah no Caco C A sobre SEO correcto C A sobre SEO listo ya está hay varias formas como hay para aprender esas razones trigonométricas lo importante es que sepas cuál usar y que te sirva practiquenlo eso muchachos yo voy y a la próxima clase de trigonométricas voy a estar preguntando a todos por favor tienen que participar ¿sí? especialmente el próximo año que les toca bueno el próximo año no sino de acá a un mes más y ya comienzan sus clases le va a tocar justamente eso ¿no? entonces con mucho más razón acá deberían preguntar todos si es posible refuten si es posible también y eso no es malo ¿eh? listo muy bien CO vale 40 H vale 41 C A vale 9 como su compañera dijo cotangente C A sobre C O o sea 9 sobre 40 vamos a escribir 9 sobre 40 ya muy bien vamos a ver preguntamos ya ver vamos a simplificar esto de acá cuarentava de 40 es 1 ¿cuánto es la cuarentava de 80? a ver por acá correcto muy bien 2 ojo te queda 2 ¿sí? vamos a poner eso mira lo que te va a quedar te va a quedar así que es igual ¿a cuánto? al sacar cuarentava y cuarentava me queda 2 me queda 2 multiplicado por 9 más 7 ya está listo Oscar ya está listo para participar Oscar dígame 2 por 9 ¿cuánto es? 2 por 9 18 más 7 más 7 25 correcto listo y eso sería justamente mi respuesta al ejercicio ¿sí? mi respuesta al ejercicio ya está y ahí tenemos justamente eso muy bien muy bien muchachos entonces ahí tenemos justamente la respuesta a ese ejercicio y el ejercicio 4 también es idéntico ¿sí? es idéntico todo lo que hemos estado haciendo anteriormente vamos a ver cómo lo podemos realizar entonces solamente tenemos que hacer las modificaciones del caso y nos va a salir el ejercicio tienen que practicar muchachos tienen que practicar por favor tienen que practicarlo no hay de otra tienen que practicarlo y si lo practican lo van a aprender sencillamente así es no hay de otra no es que haga haber magia no tienen que practicarlo muchachos sencillamente los que van a ir a quinto secundaria con mucho más razón listo bien muy bien voy a colocar voy a dejarlo todo listo ¿sí? listo para para operar listo lo voy a dejar todo listo para que ya de frente de ustedes me digan los resultados aunque está fácil los números de ahí están sencillos a comparación de los otros números está un poquito más sencillo me dan dos números vamos a dejarlo todo listo y el poquito de tiempo que tenemos vamos entonces es sencillo acá a comparación de los demás está un poquito más sencillo un poquito más sencillo nada más listo listo muy bien vamos a ver entonces cotangente es igual a que cateto adyacente sobre cateto opuesto la cotangente bueno el cateto adyacente vale 4 porque se encuentra en el numerador el opuesto vale 3 ya está listo ya tenemos todo y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar sería 3 al cuadrado y el otro es 4 al cuadrado mira cateto opuesto es 3 es 3 al cuadrado el adyacente es 4 4 al cuadrado listo ¿a cuánto es igual 3 al cuadrado? vamos a preguntarle Francisco sí profe ¿a cuánto es igual 3 al cuadrado? 9 4 al cuadrado ¿cuánto es? 16 muy bien la suma la voy a hacer yo la suma es 25 ¿no? 9 más 16 me da 25 raíz cuadrada de 25 claramente es 5 ¿está? claramente es 5 después ¿qué tienes que hacer? de ahí tienes que pasarlo justamente en la nueva diapositiva y calcular esto ¿no? u igual a todo ese monstruo ¿está? entonces eso es lo único que tienes que hacer lo único que tienes que hacer es reemplazar esto ya está muy bien acá solamente tenemos que reemplazar los valores ¿no? ¿a qué es igual seno? seno es igual no voy a preguntar porque no me está respondiendo ¿ah? eso está mal a ver es cateto opuesto sobre hipotenusa eso vendría a ser seno ¿la tangente que es igual? la tangente es igual a decir lo siguiente abro mi paréntesis y digo la tangente es igual a decir cateto adyacente perdón cateto opuesto perdón cateto opuesto sobre cateto adyacente ya está muy bien listo muy bien muchachos entonces yo les he dejado acá de ejercicio muy bien yo ahorita lo voy a lo voy a guardar y lo voy a enviar al 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 whatsapp del grupo el que termina de resolverlo se exonera de la práctica de hoy y me lo manda al whatsapp privado de acuerdo ya dependerá de ustedes ya dependerá de ustedes ¿sí? ya dependerá de ustedes muy bien muchachos nos vemos hasta el día jueves ¿sí? el día jueves continuamos por favor si lo hace se exoneran de la chiquiprueba y si es que la cliente de la chiquiprueba y sacan 20 esa nota pasará a la nota más baja que hayan tenido en estas dos semanas listo nos vemos muchachos hasta el próximo jueves cuídense ya saben el reto terminan de hacerlo chao